Terminó el torneo bicentenario, decíamos, tres campeones de goleo con 10 pirulos, Hernández, Hércules Gómez, como le dice el señor Rosico, y el peruano Johan Falun, que aunque metió gol en propia puerta, no le sirvió, Martínez se acercó, Rosique. Rosique, por favor. Rosique, ¿qué dijiste? Los grupos, los grupos. Fíjate los que te antojó. Chivas 32, Toluca con 30 calificados, el Atlas penosamente tuvo el destino y no lo hizo, no lo pudo conseguir, no pudo contra Javariz. Le dio miedo el último partido. Querétaro, Indios y San Luis, adiós. En el grupo dos de la competencia califica a Monterrey, se mete la América, también Monarcas y Pachuca, Caguares y Puebla, a descansar y a planear la próxima campaña. Caguares el próximo año empieza último de la porcentual. En el grupo tres, el mejor equipo de Latinoamérica, los Pumas, Santos se mete, Cruz Azul, muchas gracias, buenas noches, Estudiantes Tigre y Atlante estaban eliminados tiempo atrás. ¿Cómo se van a jugar los cuartos de final? Monterrey contra Pachuca, primero en Pachuca, luego en Monterrey. Chivas contra la monarquía, empezando en Morelia, Toluca contra el América, empezando en el Azteca y Pumas contra Santos, comenzando en territorio Santos Modelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!